Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Terorotutos y estamos en un nuevo glitch de Minecraft Y esta vez chicos es el muro secreto Aunque mejor dicho, podríamos decir que es el cofre secreto o invisible Y diréis, ¿invisible? ¿invisible? ¿Cómo leches hago yo un cofre invisible? Pues muy fácil, así Anda, cuánto diamante, ¿verdad? ¿Y dónde, dónde, dónde está el cofre? ¿Dónde, dónde leches está el cofre? ¿Me lo dice alguien? ¿Dónde leches está el cofre? ¿Lol? ¿Lol? Ahí, vale chicos, es muy simple, ¿vale? Es un glitch muy simple Simplemente voy a abrir para que veáis cómo es, ¿vale? Voy a abrir aquí Voy a ir abriendo Voy a ir abriendo Anda, ¿y esto? Mirad qué simple Mirad qué cosa más simple O sea, esto es un cofre invisible, chicos ¿Por qué? ¿Vale? Lo voy a hacer para que lo veáis gráficamente ¿Aquí de cuánto lo he hecho? De 5, pues 1, 2, 3, 4 y 5 Ponemos esto así Esto ya, esto es la fabricación, ¿vale? Para hacerlo invisible, que digamos Pues rompemos esto Y lo que necesitamos es Una escalera de madera O de lo que queráis, vaya Vamos a ponernos detrás mejor Donde, vamos a ponernos donde va a estar el cofre puesto, ¿vale? Y vamos a poner Esto aquí Mirando así, ¿vale? Hacia la pared Y otra Mirando así Esto lo que va a hacer es que Nosotros, si Si ponemos esto así O sea, imaginaos que pongo un bloque normal ¿Veis? Se ve un agujero Entonces, yo lo que quiero es Que al poner esto así Veis como se unen Y entonces, por aquí Es como si aquí no hubiesen bloques O sea, no hubiese escalera Si fuese todo bloques Entonces Yo ahora pongo Apretando shift Porque sin apretar Bueno No, no, no Apretando shift también O sea, sin apretar Sirve también, ¿vale? Y lo que va a hacer es que justamente O sea, veis este bloque de aquí O sea, el agujero que hace aquí Pues Este agujero Esto Aunque yo ponga esto aquí ¿Vale? Pues me tengo que poner por el otro lado Aunque yo pongo esto aquí Este agujero Ese agujero Sigue estando Porque yo hago así Y Y puedo estar Y puedo coger lo que hay en el cofre Pero no se ve Sigue estando Pero no se ve Así que está bastante Bastante Bien Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Y para camuflarlo ¿Vale? Voy a camuflarlo Por ejemplo Hombre, el camuflarlo Es un poco difícil Pero bueno Se puede aprovechar De muchas maneras ¿Eh? Podemos poner esto así Y por ejemplo Hacer Mira Esto se me acaba de ocurrir Ahora Podemos hacer esto Y utilizarlo como escaleras Esto se me acaba de ocurrir ¿Eh? In this moment Podemos esto así Y podemos utilizarlo de De escaleras De una casa Pero justamente Por detrás Hacemos así A ver Porque hay que acertar Vale, vale, vale Me equivoqué Tenemos que poner Sabéis que si ponemos Un bloque encima No se puede abrir El cofre Pero si ponemos Una losa Ahora si se puede Tenemos que poner Una losa ¿Vale? De madera Si ponemos un bloque encima No se puede abrir Ahí no Hay que ponerlo En el bloque de arriba ¿Vale? Pues muy bien Así sería Y ya está Ya tenemos aquí Nuestro cofre secreto Y espero que os haya gustado Chicos Si ha sido así Votar el vídeo Darle like Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Wii!